Hoy vamos a sumergirnos en un tema que afecta a muchas personas y que suele ser una de las barreras más grandes hacia la paz interior, la razón por la cual no puedes dejar ir a alguien que te ha lastimado. Este es un tema que probablemente toca lo más profundo de tus emociones y durante este video entenderás por qué el apego a una persona que te ha hecho daño puede ser tan difícil de soltar. Porque, a pesar de haber vivido experiencias dolorosas, te resulta casi imposible dejar ir y avanzar. Aquí encontrarás las respuestas. En este video, exploraremos juntos los mecanismos psicológicos y emocionales que pueden mantenerte anclado a alguien que te ha lastimado. Abordaremos ideas de psicólogos reconocidos, desde Freuda hasta Rolando Goicochea, quien con sus aportes nos ayudará a ver una perspectiva fresca y clara. Este proceso de aprendizaje será un viaje hacia tu propio entendimiento emocional, donde descubrirás aspectos de tu apego que tal vez no habías visto antes. Pero atento, porque esto que te voy a decir lo cambia todo. Si sientes que no puedes soltar a alguien, no es porque seas débil o incapaz, sino porque existen patrones en tu mente que puedes transformar. Sí, esos patrones tienen una explicación y una solución, y al final de este video tendrás una comprensión profunda de ellos, junto con estrategias prácticas para romper con estos lazos que te han mantenido atrapado. Prometo que, al finalizar este video, no solo entenderás por qué es tan difícil dejar ir a quien te lastimó, sino que también descubrirás cómo puedes liberar tu mente y corazón. Además, te daré herramientas poderosas para que comiences este proceso de sanación y logres, finalmente, avanzar hacia un estado de paz. Si alguna vez has sentido que estás atrapado en un ciclo de dolor emocional, este video será una luz para que comiences a salir de él. Así que, si estás listo para entender las razones profundas de tu apego, quédate y acompáñame en esta exploración. Al final, te invitaré a un desafío de autodescubrimiento, el reto 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, que puede ser el primer paso hacia una vida emocional más libre y plena. Comencemos. Antes de adentrarnos en el tema, quiero que te hagas unas preguntas. ¿Crees que la forma en que te amaron o trataron en tu niñez influye en el tipo de pareja que atraes? ¿Has notado que, de alguna manera, las personas que eliges reflejan aspectos de las relaciones que viviste en tus primeros años? Piensa en esa persona de la que te cuesta tanto desprenderte, esa que parece tener un lazo invisible contigo a pesar del dolor que pueda causarte. ¿Qué conexión existe entre ese vínculo actual y la manera en que te relacionaste con tus padres o figuras importantes de tu infancia? Si no lo habías considerado hasta ahora, prepárate, porque lo que te diré puede hacerte un cortocircuito. La revancha de la niñez puede ser más real de lo que pensamos. Las experiencias que vivimos en nuestras primeras etapas de vida, sobre todo aquellas que resultaron difíciles o traumáticas, terminan moldeando nuestra percepción de la realidad y nuestras relaciones afectivas. De alguna manera, lo que ocurre en esas etapas tempranas es como una huella en nuestro ser, que seguimos tratando de reparar en el presente, aunque de forma inconsciente. Este ciclo de repetición, este intento de conciliar el pasado con el presente, es lo que puede estar atándonos a alguien que nos hace daño, pero que de alguna manera llena esos vacíos que quedaron abiertos en nuestra niñez. Si piensas en las personas que más te han marcado en la vida, probablemente notarás que hay patrones en común en tus relaciones actuales. Robin Norwood, en su obra Las mujeres que aman demasiado, describe cómo las experiencias no resueltas en la niñez, como el rechazo o la falta de atención, nos llevan a buscar en nuestra vida adulta relaciones donde se replican esas mismas dinámicas, como si estuviéramos tratando de encontrar una solución que nunca tuvimos en el pasado. Este patrón de repetición no es exclusivo de una sola etapa de la vida, de hecho, puede surgir de relaciones con personas significativas a cualquier edad. Sin embargo, muchos de estos conflictos se remontan a la relación con nuestros padres. Para algunos, las heridas emocionales se originan en la figura materna o paterna, lo que luego se traduce en la búsqueda de vínculos con personas que evocan esos aspectos inconclusos, intentando llenar ese vacío que quedó sin cerrar. Por ejemplo, si creciste con una madre ausente o distante, es probable que en la adultez te sientas atraído hacia parejas que replican esa frialdad o desapego emocional. Esta conexión inconsciente es lo que Robin Norwood describió como el amor que duele, una adicción a relaciones donde el rechazo o la indiferencia activan nuestros miedos y carencias más profundas. Es como si el subconsciente creyera que, si logramos que esta persona nos ame, finalmente sanaríamos el abandono que sentimos en nuestra infancia. Por otro lado, cuando la figura paterna o materna fue autoritaria o controladora, el impacto en nuestra personalidad puede ser muy marcado. Quien ha crecido bajo esa sombra de dominación suele minimizar su yo interior, adoptando un papel sumiso frente a sus parejas. Así, en la adultez, se busca relaciones donde el otro ejerce un control similar, reproduciendo esa dinámica de sumisión y dominación que vivió en su infancia. Este ciclo puede ser doloroso, pero también increíblemente difícil de romper sin una profunda autoconciencia. El comportamiento autosuficiente, por ejemplo, suele ser la respuesta a una figura materna o paterna ausente. En muchos casos, si uno de los padres se desvinculó emocionalmente, el niño puede crecer asumiendo roles adultos, tomando las riendas de responsabilidades que no le correspondían. Cuando esta persona llega a la adultez, puede encontrar difícil mostrar vulnerabilidad o confiar plenamente en su pareja. La autosuficiencia se convierte en un mecanismo de defensa ante el miedo al abandono. En situaciones como esta, la persona podría encontrar muy complicado dejar ir a alguien que activa esos mismos sentimientos de inseguridad y desapego, porque en el fondo, sigue tratando de sanar aquella herida infantil no resuelta. Pero, como diría Robin Norwood, es un esfuerzo en vano tratar de llenar el vacío del pasado a través de una relación presente. Sin una exploración consciente de estas heridas, este ciclo se repetirá sin cesar. Aquí es donde debemos comenzar a preguntarnos, ¿cómo rompemos estos patrones que se han vuelto parte de nuestra identidad emocional? El primer paso está en identificar qué necesidades se ignoraron o reprimieron en aquellos años. Cuando éramos niños, quizás dejamos de ser niños en el sentido emocional, renunciando a nuestras emociones para cumplir un rol. Tal vez adoptaste el papel del protector o el niño maduro, abandonando tu necesidad de cuidado y amor. Al ignorar nuestras propias necesidades, esas carencias quedan latentes, esperando ser satisfechas en una relación adulta. Este es uno de los motivos por los cuales resulta tan difícil soltar a una persona que nos lastima. De alguna forma, esa persona encarna la esperanza de llenar esos vacíos que quedaron en nuestra infancia. Sin embargo, al aferrarnos a este tipo de relaciones, lo único que hacemos es perpetuar el ciclo de dolor. Robin Norwood explica que el primer paso para romper con este ciclo es reconocer cómo nuestras relaciones actuales reflejan nuestras primeras experiencias afectivas. Si logramos hacer este análisis de nuestra vida emocional, podremos empezar a ver con claridad cómo estos patrones actúan en nuestro presente, impidiéndonos avanzar. Al darte cuenta de estos patrones, puedes empezar a sanar la raíz de tus relaciones actuales y finalmente liberarte. Ahora, es posible que te estés preguntando cómo puedes comenzar a sanar estos aspectos de ti mismo y evitar caer en relaciones que repliquen esos patrones dolorosos. La clave está en confrontar esas heridas infantiles y comprender qué emociones o necesidades dejaste de lado al cumplir un rol que no te correspondía. Es un proceso desafiante, pero esencial para que puedas finalmente romper con esos lazos inconscientes que te atan al pasado. En este punto, es importante mencionar un enfoque que será fundamental en el siguiente paso. La doctora Nicole Lapara, en uno de sus videos, aborda cómo sanar esas heridas peréntesis de la infancia que quedaron abiertas. Su trabajo te ayudará a entender los primeros pasos que puedes dar para reconciliarte con esas experiencias pasadas y soltar el peso emocional que traen consigo. Exploraremos más a fondo estas estrategias y cómo puedes aplicarlas en tu vida. Hay cinco pasos para sanar la herida del padre y los repasaré ahora mismo. El primer paso es escribir una nota o carta a tu niño interior. Primero, reflexiona sobre tu infancia y todas las experiencias que tuviste y las cosas que necesitabas o querías de tu padre pero nunca recibiste. Toma un papel o un diario en un lugar seguro y algo para escribir. Ahora, usa tu mano no dominante. Si eres diestro, usa la izquierda. Si eres zurdo, usa la derecha. Sin juzgarte, sin censurarte, sin preocuparte por cómo se ve, dedica tiempo a escribir a tu niño interior, permitiendo que ese ser dentro de ti, tú que viviste esas experiencias, sepa que como adulto no solo entiendes lo que le pasó, sino que ahora puedes prometerle que estarás ahí para apoyarlo. Reconocer a tu niño interior y honrar su experiencia inicia el proceso de sanación. Claro, para muchos, esto llevará tiempo para pensar y escribir, y podríamos sentirnos abrumados. Quizás necesitemos pausar al escribir la carta o al explorar nuestro pasado. Al trabajar con el niño interior, surgen emociones intensas, y eso es normal y natural. Ve despacio y asegúrate de cuidarte durante el proceso. No te apresures a pasar este primer paso. Es posible que sientas que el dolor que alguien te ha causado en el presente está profundamente arraigado en algo más. Quizás te encuentres repitiendo patrones de relaciones dañinas o necesitando la validación de personas que no te valoran. Esto, aunque difícil de aceptar, tiene una base emocional en lo que viviste en tus primeros años de vida. Nuestras experiencias tempranas nos marcan de manera inconsciente y son capaces de influir en cómo nos relacionamos con los demás. Los psicólogos John Bobby y Mary Ensworth desarrollaron la teoría del apego, que explica cómo el trato que recibimos en la infancia moldea nuestras relaciones y nuestra percepción de nosotros mismos. Si te cuesta dejar ir a alguien, hay una posibilidad de que este patrón de apego esté activo, anclado a experiencias que aún no han sanado. Para empezar a sanar esta conexión con nuestro pasado y, en particular, con el niño interior que lleva esas heridas, existe una técnica poderosa que puede ayudarte a reconocer, aceptar y liberar estos sentimientos. La doctora Nicole LaPera recomienda escribirle una carta a tu niño interior, un ejercicio que puede parecer sencillo, pero que tiene un impacto profundo en nuestra mente y corazón. Al escribir esta carta, no solo reconoces lo que sentiste cuando eras pequeño, sino que también le das voz a ese niño que aún reside en ti, cargando emociones no resueltas. Robin Norwell, autora de Las Mujeres que aman demasiado, también destaca cómo la falta de amor en la infancia puede llevarnos a buscar relaciones donde intentamos llenar ese vacío. Este ejercicio de escribirle una carta a tu niño interior es una herramienta para detener esos patrones y empezar a sanar. Al escribirle a ese niño, te permites aceptar lo que viviste y comenzar a liberar el dolor acumulado. Esta práctica no solo es un acto de amor propio, sino también de autocompasión, una forma de darle a tu niño interno el amor que tal vez no recibió en su momento. La importancia de este ejercicio es incalculable. Aaron Beck, en su terapia cognitiva, explica que nuestras creencias sobre nosotros mismos influyen en las relaciones que establecemos. Al escribirle a tu niño interior, puedes cambiar esas creencias limitantes que nacieron en tu infancia. Es el primer paso para cambiar patrones de dependencia emocional y empezar a construir relaciones saludables. Decirle a ese niño que no necesita ganarse el amor de nadie es liberador y nos permite romper con la necesidad de buscar validación externa. Escribir esta carta es un acto de reconciliación. William James hablaba de la importancia de integrar el yo esencial y aceptarlo en su totalidad. Al escribir, le das la oportunidad a ese niño de ser escuchado, entendido y valorado. A continuación, te comparto un modelo de carta que puedes utilizar para iniciar este proceso de sanación. No necesitas seguirlo palabra por palabra, más bien, úsalo como una guía para expresar tus propios sentimientos y experiencias. Modelo de carta al niño interior. Querido yo de la infancia, sé que pasaste por muchos momentos difíciles donde sentiste que te faltaba el cariño y la comprensión que necesitabas. Sé que, en ocasiones, nadie te entendía y que, aunque no fue tu culpa, eso te hizo sentir solo y perdido. A veces, incluso pensaste que había algo mal en ti, que si fueras mejor o diferente, serías digno de amor. Hoy quiero decirte que eso no era cierto, que tú siempre fuiste, y eres, valioso. Quiero pedirte disculpas, porque al crecer, olvidé escucharte y valorarte como merecías. Empecé a juzgarte, a pensar que necesitabas cambiar para ser aceptado. Me convencí de que eras débil, que no encajabas en el mundo, y en lugar de apoyarte, traté de moldearte en algo que creía que los demás aceptarían. Me equivoqué. Hoy sé que no tienes que encajar ni ser diferente a quien eres. Hoy te acepto y reconozco que cada aspecto de tu ser es único y merece ser valorado. Sé que te duele cuando las personas no reconocen tu valor, cuando parece que nadie ve lo especial que eres. Quiero que sepas que no importa si nadie te invitó a sus fiestas, si nadie te mandó un mensaje para saber cómo estabas o si a veces sentiste que eras invisible. Nada de eso define quién eres ni lo que vales. Yo quiero que sepas que, para mí, tú siempre has sido suficiente. Sé que, en el pasado, te aferraste a personas que no te valoraron, porque sentías que necesitabas demostrar que merecías ser amado. Entiendo que sacrificaste parte de ti mismo para tratar de ganar la aceptación de otros, y lamento que hayas tenido que pasar por eso. Hoy estoy aquí para decirte que no tienes que hacerlo más. Ya no necesitas luchar ni probar nada. Tú eres valioso tal como eres, y nadie tiene el derecho de hacerte sentir lo contrario. Mi querido niño, hoy quiero que sepas que el dolor ha terminado. Hoy te doy la libertad de vivir sin cargas del pasado. No necesitas demostrarle nada a nadie porque tú vales mucho. Aunque nadie te lo haya dicho antes, estoy aquí para recordártelo. Aunque el mundo allá afuera no siempre te lo muestre, yo sé que eres suficiente y siempre lo serás. Hoy vamos a dejar atrás el pasado y a caminar juntos hacia una vida donde te sientas completo y en paz. Fin de la carta Esta carta es un modelo que puedes utilizar para conectar con tu niño interior y empezar el proceso de sanar esas heridas que llevas cargando. Según Carl Rogers, este acto de aceptación incondicional es esencial para el crecimiento personal. Al escribir esta carta, no solo le das a tu niño interior el amor que necesita, sino que también te das el permiso de dejar ir el dolor que ha estado presente en tus relaciones actuales. Escribir una carta como esta permite que aflore la autocompasión, algo que puede ser transformador. Cuando comprendes a tu niño interior y le das el amor que nunca recibió, estás reconstruyendo tu relación contigo mismo. En palabras de Abraham Muslow, este es el camino hacia la autorrealización y la paz interior. Al sanar esa parte de ti, comienzas a dejar de buscar la validación en los demás y empiezas a construir relaciones más sanas y equilibradas. Recuerda que sanar no es un proceso inmediato, es un viaje. La psicóloga Elizabeth Loftus nos habla del poder de los recuerdos y de cómo estos influyen en nuestras emociones y comportamientos presentes. Al escribir esta carta, estás transformando esos recuerdos, dándoles un nuevo significado y permitiéndote avanzar hacia el futuro con una base emocional más fuerte. Este es el primer paso para romper los patrones de apego que pueden estar limitándote. Al sanar tu relación contigo mismo, estás abriendo la puerta a una vida emocional más saludable y libre de las cargas del pasado. ¿Alguna vez has sentido que ciertos aspectos de tu niñez todavía afectan tu vida actual? ¿Sientes que hay sentimientos o situaciones que quedaron inconclusas y que siguen presentes, como ecos del pasado que no te dejan avanzar? ¿Puede que lo hayas notado en la forma en que te relacionas con los demás, en cómo reaccionas ante el rechazo o el abandono, o en el hecho de que, a veces, buscas validación externa para sentirte valioso? ¿Esto tiene significado para ti? Estas preguntas son fundamentales para entender cómo el niño interior influye en tus decisiones y emociones actuales. ¿Qué te diría tu niño interior si pudieras escucharlo ahora? Imagina que ese niño o niña sigue ahí, esperando que alguien lo valore, lo escuche y lo valide. Este proceso de reconectar con tu niño interior es esencial para liberar aquellas emociones que no pudieron ser expresadas ni comprendidas en su momento. Según Carl Rogers, uno de los padres de la psicología humanista, la aceptación incondicional es clave para el crecimiento personal. Él sugiere que, al aceptar cada parte de nosotros mismos, incluyendo al niño interior, comenzamos un viaje hacia la autorrealización y el bienestar emocional. ¿Por qué es importante validar a ese niño que fuiste? Muchos de nosotros llevamos una carga de culpa, rechazo o vergüenza que no nos corresponde. Al mirar atrás, podemos encontrar que estas emociones son el resultado de experiencias donde no se nos permitió expresar lo que sentíamos o donde, de alguna manera, aprendimos que nuestros sentimientos no eran importantes. Pero, ¿qué pasaría si comenzaras a ver a ese niño con compasión y sin juicio? La teoría de Arranbach nos dice que nuestras creencias sobre nosotros mismos y el mundo son moldeadas por estas experiencias y que podemos cambiarlas al confrontarlas y reinterpretarlas de manera positiva. ¿Alguna vez te has tomado el tiempo para reconocer los logros de tu niño interior? Muchas veces, en nuestro deseo de dejar atrás el pasado, también olvidamos valorar las cosas buenas que vivimos o alcanzamos en la infancia. Estos logros pueden ser pequeños o grandes, pero son importantes porque nos ayudaron a construir una imagen de nosotros mismos que merece reconocimiento. Elizabeth Loftus, en su trabajo sobre la memoria, explica que la forma en que recordamos y valoramos nuestras experiencias afecta profundamente nuestras emociones actuales. Al enaltecer estos logros, le das a ese niño interior el reconocimiento que tal vez nunca recibió. A medida que avanzamos en este proceso de reconciliación con el niño interior, recuerda que no se trata solo de perdonar y dejar ir el dolor, también es un momento para celebrar. Cada logro, cada sonrisa, cada paso que diste en tu infancia te trajo hasta aquí y eso merece ser reconocido. Tal vez hubo momentos en que te sentiste orgulloso, momentos en que fuiste valiente o incluso momentos en que, a pesar de todo, decidiste seguir adelante. Estos son logros que merecen ser enaltecidos como parte de tu proceso de aceptación y sanación. ¿Qué emociones del pasado necesitas reconocer y validar? Este es un punto clave en la reconciliación con el niño interior. La teoría del apego de Mary Ensworth y John Bowlby sugiere que nuestras primeras experiencias con las figuras de apego tienen un impacto duradero en nuestras relaciones adultas. Si creciste sintiéndote inseguro o rechazado, es probable que busques, de manera inconsciente, relaciones en las que se repiten estos patrones. Aceptar esas emociones y darles un lugar en tu vida es fundamental para romper el ciclo. A veces, lo que realmente necesitamos es decirnos a nosotros mismos que todo está bien. Que el niño que fuimos no estaba equivocado, roto ni era menos valioso. William James hablaba del poder del yo esencial y de cómo éste necesita ser reconocido y valorado para que podamos vivir de manera plena. Al honrar cada aspecto de tu niño interior, estás validando esa parte de ti que aún necesitas ser vista y escuchada. Esto no es un acto de indulgencia, sino un paso hacia la libertad emocional. ¿Has pensado en cuánto poder reside en reconocer que, a pesar de las dificultades, seguiste adelante? Piensa en esos momentos en los que, aunque eras pequeño, te enfrentaste a situaciones difíciles. Al valorar estos logros, estás reforzando la idea de que, incluso en los momentos más oscuros, tu resiliencia te permitió seguir avanzando. Esta es una lección poderosa para tu niño interior y para ti mismo. Martín Seligman, uno de los fundadores de la psicología positiva, subraya que reconocer nuestra resiliencia pasada refuerza nuestra capacidad de superar las dificultades presentes. Al reconciliarte con tu niño interior, también estás aprendiendo a aceptar tus errores. A veces, la vergüenza o la culpa nos impiden avanzar, porque creemos que los errores del pasado definen quiénes somos. Sin embargo, en palabras de Carl Rogers, el verdadero crecimiento personal ocurre cuando aceptamos cada parte de nosotros, incluidos los errores. Al decirle a tu niño interior que está bien haber cometido errores, le das permiso para liberarse de la culpa y comenzar a sanar. ¿Has llegado a entender que tu niño interior solo buscaba amor y aceptación? Al mirar atrás, puedes darte cuenta de que muchas de tus acciones y decisiones estaban motivadas por ese deseo de ser amado y aceptado. La teoría de Vector Franco sobre el sentido de la vida nos recuerda que todos necesitamos sentir que somos importantes para alguien. Al reconocer este deseo en tu niño interior, le das un lugar de valor en tu vida actual, permitiéndole descansar y liberarse de la presión de buscar validación. Al final de este proceso, recuerda que no necesitas cambiar lo que fuiste para ser aceptado. Lo que necesitas es aceptar cada parte de ti mismo, sin juicios ni expectativas. Al reconciliarte con tu niño interior, estás cerrando una etapa y abriendo una nueva puerta hacia la libertad emocional. Al trabajar en la reconciliación con el niño interior, es importante recordar que los eventos que nos marcan no siempre provienen exclusivamente de la niñez. En ocasiones, experiencias difíciles de nuestra adolescencia, juventud o vida adulta también pueden generar heridas profundas. Estas vivencias dejan una huella emocional que, si no es reconocida, puede llevarnos a desarrollar patrones tóxicos. La reconciliación con nuestro pasado, por tanto, abarca cada etapa en la que esos traumas se hayan podido originar y requiere de una aceptación plena de nosotros mismos y de nuestras experiencias, independientemente de la edad en la que ocurrieron. Es común que las experiencias dolorosas se repitan en nuestra vida si no les hemos dado una resolución emocional adecuada. Esta repetición no es casual. Según Carl Jung, es una manera en que el inconsciente intenta reparar la herida original. Nos encontramos una y otra vez en relaciones o situaciones que reflejan aquellos traumas que no hemos sanado. Al perdonar nuestros errores pasados y al aceptar las vergüenzas o arrepentimientos, comenzamos a liberarnos de esa carga emocional que nos lleva a repetir patrones de manera inconsciente. Aceptar los actos que cometimos en el pasado, ya sea en la adolescencia o en la adultez, es un paso esencial en el proceso de sanación. A menudo, cargamos con una vergüenza profunda por errores que sentimos que definen quiénes somos. Sin embargo, al abrazar esos momentos de equivocación como parte de nuestra humanidad, podemos desprendernos de la necesidad de justificar nuestra valía a través de relaciones tóxicas o situaciones conflictivas. La verdadera reconciliación con el pasado es un acto de autoaceptación y perdón, uno que nos permite liberarnos de la presión de buscar la redención en los demás. Este desprendimiento de la necesidad de repetir patrones dañinos también nos permite identificar cuando estamos en relaciones que no nos aportan crecimiento ni bienestar. Nos ayuda a ver con claridad que no necesitamos revivir nuestros traumas con otros para sanar, sino que podemos encontrar paz dentro de nosotros mismos. Al reconocer la toxicidad en ciertas relaciones o comportamientos, abrimos espacio para crear vínculos basados en el respeto y el amor genuino, en lugar de depender de relaciones que sólo perpetúan el dolor y la frustración. En la próxima sección, abordaremos esta reconciliación de una manera práctica mediante una historia. A través de esta historia, veremos cómo estas enseñanzas y conceptos cobran vida en la realidad y cómo el proceso de aceptación y perdón hacia el niño interior puede transformar nuestra forma de relacionarnos con los demás. La historia comienza en un rincón de la Ciudad de México, donde Mariela, una mujer de 34 años, caminaba apresurada entre los edificios altos del centro financiero. Su vida había transcurrido en una rutina estricta que se extendía más allá de los horarios de oficina. Mariela, trabajaba como gerente de ventas en una de las empresas más prestigiosas de la ciudad y había logrado ascender con esfuerzo y sacrificio, lo que para ella representaba una mezcla de orgullo y deber. Había algo, sin embargo, que pesaba en cada paso de Mariela, un secreto que llevaba consigo, su relación con el jefe, una figura temida y respetada en la empresa. Mariela, alta y delgada, con cabello oscuro y lacio que caía por sus hombros, vestía siempre con trajes impecables y elegantes, un estilo que ella consideraba crucial para impresionar a Fernando, su jefe y amante, un hombre poderoso y controlador. Ella hacía lo posible para estar a la altura de las expectativas que él tenía, convencida de que su valía dependía de lo que él pensara. Desde las primeras horas del día, Mariela dedicaba tiempo a elegir su atuendo, asegurándose de que el maquillaje y cada detalle estuvieran en su lugar. Su propósito no era solo el trabajo, quería, más que nada, captar la atención de Fernando. Entraba a la oficina antes que todos y se sumergía en los proyectos con una intensidad que asombraba a sus compañeros. Para ella, demostrar su competencia y dedicación era una constante en cada tarea que asumía. Fernando pasaba junto a su escritorio algunas veces, lanzándole miradas de aprobación o, en ocasiones, palabras de aliento. Sin embargo, esos momentos eran fugaces y Mariela esperaba más. Siempre esperaba más. La relación entre ellos era ambigua en el ambiente laboral. Nadie sabía la verdadera naturaleza de su vínculo, aunque algunos rumores corrían por los pasillos. Cuando él la llamaba a su oficina, Mariela sentía una mezcla de emoción y ansiedad. Fernando solía halagarla en privado, con frases calculadas que ella atesoraba. Pero al mismo tiempo, era exigente, a menudo la criticaba o le exigía mejoras. Mariela trabajaba horas extras, sacrificaba sus fines de semana y se mantenía conectada en todo momento, enviándole reportes detallados y respuestas rápidas a sus mensajes. Con frecuencia, Mariela observaba las redes sociales de otras mujeres. Competía con ellas en silencio, comparándose, viendo sus fotos y el estilo de vida que mostraban. Si encontraba algo que le pareciera relevante para atraer más la atención de Fernando, lo adaptaba a su vida. Mostraba en sus redes su propio estilo de vida, resaltando sus logros y estatus, en una danza constante de validación social que parecía no tener fin. Su perfil estaba cuidadosamente construido, una mujer exitosa, sofisticada, con una educación envidiable y con tactos influyentes. Pero detrás de esas publicaciones había una inseguridad latente que solo Fernando lograba alimentar y calmar a su manera. Los días pasaban y Mariela se encontraba atrapada en un ciclo de aprobación que la consumía cada vez más. A menudo rechazaba invitaciones de amigos y familiares, argumentando que tenía compromisos laborales importantes. En realidad, evitaba cualquier actividad que pudiera interferir con la posibilidad de recibir un mensaje de Fernando o de que él le pidiera algo en el último minuto. Cuando él le enviaba un mensaje para reunirse fuera del horario laboral, Mariela dejaba todo. Sin dudarlo, acudía, segura de que él, en el fondo, la valoraba. En una de esas reuniones, Fernando la citó en un restaurante exclusivo en el sur de la ciudad. Mariela llegó antes de la hora pactada, emocionada y nerviosa. Durante la cena, él le habló de su visión para la empresa, de sus proyectos y de cómo esperaba contar con ella para llevarlos a cabo. Mariela sintió, encantada con la idea de ser parte esencial de los planes de Fernando, aunque en su interior deseaba que él viera más allá de su rol profesional y apreciara a la mujer que ella era. Los detalles que Fernando dejaba entrever sobre su vida personal la mantenían enganchada, en una espera constante de algo que no llegaba. A veces, hablaba de sus amigos y de las fiestas a las que asistía, o de las mujeres con las que solía salir. Aunque estas confesiones la herían, Mariela intentaba no mostrarlo, en cambio, se esforzaba más en agradarle. Todo lo que hacía giraba en torno a él. Se adaptaba a sus horarios, a sus intereses, y se preocupaba por siempre ser la primera en felicitarlo en fechas importantes o en enviarle un mensaje cuando algo significativo ocurría en la empresa. Mariela llegó a descuidar aspectos importantes de su vida personal, rechazando invitaciones de antiguos amigos o incluso de sus propios padres, con tal de estar disponible para Fernando. Las relaciones familiares comenzaron a deteriorarse y algunos de sus amigos de la universidad dejaron de buscarla, cansados de sus constantes excusas y ausencias. En el fondo, Mariela se sentía sola, pero pensaba que todo ese sacrificio valía la pena si lograba conquistar el corazón de Fernando. Los meses pasaron y Mariela se aferraba a cualquier señal de afecto o atención que él le brindara, aunque fueran migajas. Sabía que Fernando estaba saliendo con otras mujeres, pero se repetía a sí misma que, en algún momento, él vería su esfuerzo y compromiso. Trataba de convencerse de que lo que ella le ofrecía era diferente a lo que otras podrían darle. Ese pensamiento la mantenía, la hacía levantarse cada día y seguir compitiendo en esa carrera silenciosa en la que parecía ser la única participante. Una tarde, mientras organizaba unos documentos en su oficina, Mariela recibió un mensaje de Fernando, pidiéndole que subiera a su despacho. Con el corazón acelerado, tomó sus cosas y se dirigió a su oficina. Allí, él la recibió con una sonrisa y durante unos minutos hablaron de un proyecto importante. Sin embargo, al poco tiempo, él desvió la conversación hacia temas más personales. La tensión entre ambos se hizo evidente y Mariela sintió una mezcla de alegría y ansiedad. Siempre era así, esos momentos la hacían sentir viva. De regreso a su oficina, Mariela no pudo concentrarse en el trabajo. Su mente estaba llena de las palabras de Fernando, de sus gestos, de su mirada. Se sentía especial, aunque sabía, en el fondo, que él no se comprometía ni le daba lo que ella realmente deseaba. Pero Mariela continuaba esperanzada, aferrada a la ilusión de que algún día él cambiaría, de que la vería con los ojos que ella anhelaba. Al final del día, mientras revisaba su teléfono, notó que Fernando había publicado una foto con otra mujer. Su estómago se encogió, y una sensación de enojo y tristeza la invadió. No era la primera vez que esto ocurría, pero Mariela siempre encontraba una justificación para seguir adelante, para no romper con él. Aún así, la tristeza era inevitable, y aquella noche regresó a su departamento sintiéndose más sola que nunca. Ya en casa, Mariela se sentó frente al espejo, observando su propio reflejo. El cansancio era evidente, pero, más allá de eso, podía haber una tristeza que intentaba ocultar. La situación con Fernando comenzaba a pesarle más de lo que estaba dispuesta a admitir. Y, sin embargo, su mente le decía que debía seguir intentándolo, que quizás todo el esfuerzo y sacrificio darían frutos. Mariela se levantaba cada día con la convicción de que debía ganarse el reconocimiento de Fernando. No importaba si sus esfuerzos parecían en vano o si, en el fondo, se sentía vacía. Lo importante era cumplir con una misión que se había impuesto desde pequeña, ser la mejor. Había crecido en una familia donde los logros académicos y el comportamiento impecable eran el único camino hacia la aceptación. Sus padres eran serios, reservados y estrictos. Sus conversaciones con ellos rara vez incluían palabras de afecto. En su lugar, siempre había un recordatorio de que debía esforzarse más. Era el tipo de educación que ponía en un pedestal la perfección y en donde cualquier error era visto como una falla del carácter. Recordaba aquellos años de escuela en los que se exigía a sí misma ser la mejor en todo. Sus padres no toleraban un bien hecho mediocre. Para ellos, todo debía ser sobresaliente. Si obtenía el segundo lugar en una competencia o un 9 en lugar de un 10, sus padres la miraban con desdén. Su padre, en particular, tenía una expresión rígida que Mariela aprendió a temer. Cada vez que le entregaban un reconocimiento, ella alzaba la vista buscando en sus ojos una chispa de orgullo, pero solo encontraba la misma neutralidad, como si nada fuera suficiente. Esa frialdad marcó su vida. Desde muy joven, Mariela había desarrollado una conexión entre el logro y la aceptación. Solo cuando era la mejor sentía que tenía un lugar en el mundo. Ya adulta, ese patrón seguía latente. Cada logro profesional y cada sacrificio personal estaban orientados a ganar la aprobación de los demás, una aprobación que, en esta ocasión, proyectaba en Fernando. Sin darse cuenta, él se había convertido en la figura de autoridad que ella deseaba impresionar, como si él fuera ese maestro distante al que tenía que convencer de que merecía una distinción especial. Cada vez que él la elogiaba o la citaba a su oficina, Mariela sentía que subía en una escala invisible y, en los momentos más íntimos con él, sentía que había alcanzado una recompensa, como si aquel fuera el 10 que buscaba de niña. Una tarde, mientras revisaba su teléfono en la oficina, Mariela decidió publicar en sus redes sociales. Escribió, una mujer de alto valor merece un hombre que esté a su nivel. Presionó publicar y miró su perfil con satisfacción. En esas palabras, intentaba convencerse de que Fernando era esa recompensa. Se decía a sí misma que sólo merecía a alguien con el mismo nivel de éxito, aunque internamente sentía una incomodidad que no podía reconocer del todo. Observó su reflejo en el vidrio de la oficina y se preguntó si realmente creía esas palabras o si sólo intentaba llenar un vacío. Una vez, durante una de sus citas con Fernando en un hotel, él la miró con una sonrisa enigmática y le dijo, «Eres la mujer más ambiciosa que he conocido. Eso me gusta de ti». Mariela sintió un escalofrío de satisfacción. La aprobación en su voz era un premio que no obtenía fácilmente y, para ella, esa simple frase la hacía sentir más realizada que cualquier logro laboral. «¿De verdad piensas eso?», preguntó, tratando de no mostrar demasiado su entusiasmo. Fernando asintió y Mariela sintió que, finalmente, todo valía la pena. Esa noche, mientras se tomaban una foto juntos en el hotel, ella pensó que, por fin, estaba obteniendo lo que merecía. Subió la foto a sus redes, eligiendo el mejor ángulo y aplicando el filtro perfecto, buscando que todos la vieran como una mujer fuerte y segura, aunque en el fondo, cada me gusta le recordaba que seguía buscando una aprobación que nunca parecía suficiente. Mariela notó la llegada de la nueva empleada en cuanto entró a la oficina. Mariela, una mujer joven, fresca y segura de sí misma, irradiaba un carisma que llamaba la atención de todos. En su primer día, parecía que todos los ojos, incluidos los de Fernando, estaban puestos en ella. Mariela sintió una punzada en el pecho al ver cómo Fernando le daba la bienvenida con una sonrisa cálida y atenta, algo que él rara vez ofrecía a nadie. Los días pasaron y Mariela comenzó a destacarse en sus tareas, mostrando una habilidad innata para atraer clientes y cerrar acuerdos en tiempo récord. En poco tiempo, Fernando empezó a hacer comentarios sobre el excelente trabajo de Mariela en las reuniones. Mariela tiene mucho potencial, dijo un día, lanzándole a Mariela una mirada fugaz que parecía decirle que ella también debería esforzarse más. Esa breve mirada fue suficiente para despertar en Mariela una inquietud que rápidamente se transformó en ansiedad. Ella comenzó a trabajar hasta altas horas de la noche, llamando a nuevos clientes, preparando propuestas detalladas y asegurándose de estar siempre disponible para cualquier cosa que Fernando necesitara. Aún así, Fernando apenas reconocía su esfuerzo. Una tarde, al pasar por el despacho de Fernando, Mariela escuchó su risa proveniente del interior. Miró por la puerta entreabierta y vio a Daniela sentada frente a él, hablando animadamente mientras Fernando la escuchaba con interés. Mariela sintió un nudo en el estómago, una mezcla de celos y rabia que no podía controlar. Esto no puede estar pasando, pensó, recordando todas las veces que ella había estado en ese mismo lugar, tratando de ganarse la atención de Fernando. Cada vez que Fernando se encontraba con Mariela, sus elogios parecían cada vez más escasos y distantes. Aunque ella redoblaba sus esfuerzos, cerrando contratos importantes para la empresa, Fernando seguía alabando los logros de Daniela en público. Mariela intentaba mantener una actitud indiferente, pero en su interior, cada palabra de Fernando se clavaba profundamente, atacando directamente su autoestima. Era como si toda la seguridad que había construido se desmoronara ante la presencia de esa joven que ahora ocupaba el lugar que, hasta hacía poco, había sido suyo. Las redes sociales se convirtieron en un refugio amargo. Mariela publicaba fotos con mensajes sobre su valor y éxito, tratando de proyectar una imagen de control, aunque en realidad se sentía más desplazada que nunca. Un día, mientras revisaba su feed, vio una publicación de Daniela con Fernando, una foto de equipo en la que ambos sonreían ampliamente. La imagen era inofensiva para cualquiera que la viera, pero para Mariela, representaba un golpe directo. En su mente, aquella foto era una confirmación de que había sido reemplazada. En una última maniobra por recuperar su posición, Mariela decidió organizar una importante reunión con un cliente potencial que podría generar grandes ingresos para la empresa. Puso todo su empeño, preparando cada detalle, segura de que si lograba cerrar ese trato, Fernando la volvería a ver como antes. La reunión fue un éxito. El cliente quedó impresionado y accedió a firmar un contrato millonario. Mariela regresó a la oficina emocionada, esperando recibir al menos una felicitación de parte de Fernando. Sin embargo, cuando le contó sobre el acuerdo, Fernando se limitó a sentir y a decirle con una frialdad inesperada, «Buen trabajo, Mariela». Su corazón se hundió al escuchar esas palabras, tan vacías y distantes. No había ni rastro de la calidez que alguna vez había percibido. Fernando la miró solo un momento más antes de continuar con su trabajo, como si lo que Mariela había logrado fuera solo una tarea más en su lista de pendientes. El verdadero golpe llegó unos días después, cuando vio una publicación de Daniela en redes sociales. La joven había compartido una foto en un restaurante elegante, en la que, aunque no aparecía Fernando, el contexto y las palabras sugerían que estaban juntos. Mariela comprendió en ese instante que él había elegido a Daniela para ocupar el lugar que ella había intentado preservar con tanto esfuerzo. Fue como si una cortina de realidad cayera ante sus ojos, mostrándole lo que hasta ese momento se había negado a ver. Ella solo había sido una más en la lista de Fernando, alguien a quien podía reemplazar con facilidad. Recordó las veces que Fernando le había prometido que se divorciaría de su esposa, sus palabras llenas de falsas esperanzas, diciéndole que esta vez era real. Pero cada vez, esas promesas quedaban vacías. Ella siempre había querido creer que, a pesar de todo, él la elegía a ella. Pero ahora, viendo cómo él ponía su atención en Daniela sin el más mínimo remordimiento, Mariela se dio cuenta de que todas aquellas promesas habían sido solo palabras vacías. Esa noche, regresó a su apartamento y se sentó en el borde de la cama, mirando el vacío. Se sintió como una niña pequeña que había estado esforzándose en vano por ganarse el amor de alguien que nunca había estado realmente interesado. Después de tantos días de lágrimas contenidas y de noche sin dormir, Mariela finalmente llegó a un punto de quiebre. Fue una noche en la que, agotada de sus esfuerzos vacíos y rechazos constantes, decidió buscar respuestas en los videos y lecturas que había ignorado durante tanto tiempo. Las palabras de psicólogos como Walter Rizzo, los consejos en el canal Un Viaje a la Vida y, especialmente, las enseñanzas de Rolando Goicochea, comenzaron a resonar en su mente. No podía dejar de pensar en esa frase que Rolando repetía, la clave no está en ganar, sino en saber por qué compites. Esas palabras la hicieron cuestionarse por primera vez que estaba tratando de ganar y por qué sentía que necesitaba siempre ser la mejor. Una tarde, después de un largo día de trabajo, mientras estaba frente a su computadora, tomó la decisión de acudir a terapia en un centro de asistencia psicológica. Sentía vergüenza al principio, incluso cierto temor, ya que siempre había pensado que ella no necesitaba ayuda. Pero al llegar y ver que la mayoría de los asistentes eran personas sobrevivientes de maltrato y abuso, comprendió que ella también estaba luchando con algo profundo, algo que tenía raíz en sus heridas emocionales más antiguas. Era un cambio drástico, algo que nunca se había permitido a sí misma aceptar que estaba rota, que también merecía sanar. Durante una de las sesiones, el psicólogo escuchó con atención cada detalle de su historia, cada esfuerzo inútil, cada sacrificio en vano. Y al final, le ofreció una perspectiva que jamás había considerado. Mariela, creo que lo que estás viviendo es una proyección de lo que sufriste en tu infancia. Estás buscando la aprobación de tu jefe de la misma forma en la que intentabas ganarte el cariño de tus padres y maestros. Él representa esa figura de autoridad que, en tu mente, todavía tienes que impresionar para sentir que vales algo. Esas palabras fueron como un rayo en medio de su tormenta. Mariela entendió que llevaba años repitiendo el mismo patrón, esforzarse hasta el agotamiento por ganar el afecto de alguien que siempre la vería como una opción desechable. Había convertido a Fernando en una especie de símbolo de lo que había vivido desde pequeña. Esa revelación fue liberadora y dolorosa al mismo tiempo. La herida de su niñez, esa necesidad insaciable de ser la mejor para recibir amor, estaba proyectándose una y otra vez en sus relaciones presentes. Entonces, no tengo que ser exitosa siempre, preguntó en voz baja, casi como si le hablara a esa niña interior que había reprimido durante tanto tiempo. El psicólogo le sonrió y le dijo, no, Mariela, no siempre tienes que ser exitosa. Está bien ser humana, está bien ser vulnerable. De hecho, eso es lo que realmente te hará libre. Por primera vez en su vida, sintió que podía ser simplemente Mariela, sin la necesidad de brillar constantemente para sentirse valiosa. Ese cambio de perspectiva la impulsó a revaluar todo en su vida, incluyendo su relación con Fernando y su posición en la empresa. Comenzó por revisar su contrato y establecer límites claros en su trabajo. Se dio cuenta de que había estado dedicando horas extras solo para complacer a alguien que no la veía como una persona, sino como un recurso reemplazable. Decidió limitar sus horas en la oficina y dejar de responder a los correos y mensajes fuera del horario laboral. De repente, el trabajo ya no era su única fuente de validación. Con este nuevo enfoque, Mariela sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. La presión de impresionar a Fernando comenzó a desvanecerse y por primera vez empezó a pensar en lo que realmente deseaba hacer con su vida. Recordó cuánto le gustaba pintar al óleo, una pasión que había dejado de lado hace años. Al día siguiente, fue a una tienda de arte y compró algunos materiales, emocionada por volver a conectarse con esa parte de ella que había estado oculta bajo capas de perfeccionismo y necesidad de aprobación. Empezó a pasar las tardes pintando, dedicándose tiempo a sí misma, explorando colores, formas y texturas. Cada pincelada era una liberación, una forma de expresar todo aquello que había reprimido durante años. Su corazón, que hasta entonces había estado atrapado en una relación insana y en la búsqueda desesperada de reconocimiento, comenzó a encontrar paz en la quietud de sus propios trazos. Los días pasaron y Mariela notó cómo sus publicaciones en redes sociales cambiaban. Ya no necesitaba mostrar al mundo lo que tenía o el estatus que había alcanzado. En lugar de eso, compartía fotos de sus pinturas, sus momentos de tranquilidad y frases sobre lo que realmente importaba en su vida. La necesidad de validación se desvanecía poco a poco, mientras se permitía explorar quién era sin la presión de ser siempre la mejor. Una tarde, mientras pintaba, recordó las palabras de Rolando, no se trata de impresionar, sino de entender por qué buscamos hacerlo. Por primera vez, esas palabras tenían un significado profundo. Entendió que, toda su vida, había estado persiguiendo algo que jamás podría alcanzar si continuaba midiéndose por los logros de otros. Su felicidad estaba en sus propias manos, en la paz que encontraba cuando dejaba de lado las expectativas externas. Finalmente, Mariela se sintió libre para ser ella misma, sin esperar la aprobación de nadie más. En esta parte de la historia de Mariela, el verdadero aprendizaje surge cuando ella logra reconciliarse con esa parte de su infancia que la hacía sentir que sólo era valiosa si destacaba, si cumplía con un estándar impuesto de perfección. Tal como expone Rolando Goicochea en sus enseñanzas, Mariela descubre que quien ama de verdad, lo hace sin condiciones ni expectativas de éxito o logros. Esta realización se convierte en el núcleo de su sanación, una revelación que la ayuda a ver que todo ese tiempo dedicado a impresionar a Fernando y buscar la aprobación externa no hacía más que alejarla de su verdadera esencia. Aprendió que no era necesario demostrar nada para merecer el amor de alguien, simplemente ser ella misma era suficiente. El camino de reconciliación de Mariela la llevó a comprender que la excelencia no define el valor de una persona. Tal como plantea la doctora Nicole Laparra, el niño interior necesita ser amado tal como es, con sus defectos y fortalezas. En su proceso terapéutico, Mariela llegó a un punto de aceptación de esa niña que alguna vez creyó que sólo sería amada si obtenía las mejores notas, los mayores éxitos, o si alcanzaba un estatus que sus padres consideraban digno. La sanación surgió cuando ella logró entender que el amor verdadero no se consigue a base de méritos o logros, sino a través de la autenticidad y la aceptación de uno mismo. Walter Rizzo también aporta a este proceso de sanación cuando expone que las personas que nos aman de verdad nos aceptan sin filtros ni expectativas. Mariela comprendió que buscar siempre ser la mujer top de alto valor era una máscara que utilizaba para compensar su inseguridad, esa voz interna que le decía que no era suficiente. Al dejar ir esa necesidad, comprendió que quienes la amarían, lo harían tanto si era una ejecutiva de éxito o una sencilla trabajadora. Esa noción la liberó de la carga de intentar ser perfecta, dejándola ser vulnerable y abierta a recibir amor de manera genuina, sin pretensiones ni expectativas y reales. A medida que se profundizaba en su autoconocimiento, Mariela empezó a entender que no era necesario competir por estatus, posesiones o ingresos para ser amada. Reflexionando sobre las enseñanzas de Goicochea, vio que el amor verdadero no se basa en la cantidad de bienes materiales o logros profesionales que alguien posea. Esa lección le permitió desprenderse de la presión de aparentar en redes sociales, de publicar fotos y logros con la intención de impresionar. Comprendió que el valor propio no está en los objetos que uno posee ni en los éxitos que se exhiben, sino en la autenticidad de quién es, independientemente de cómo la sociedad pueda valorarlo. Esa transformación también le ayudó a dejar de hacer méritos para obtener la atención y aprobación de Fernando o de cualquier otra figura de autoridad. Goicochea afirma que el amor no es un premio que se gana, sino un regalo que se recibe de quien ve en ti un valor intrínseco. Al interiorizar esta idea, Mariela comenzó a cultivar una relación consigo misma basada en el respeto y la aceptación, algo que antes buscaba en la aprobación de otros. Su valor no estaba en los reconocimientos ni en las posiciones de poder que alcanzara, sino en su habilidad para conectar con su verdadera esencia. Este proceso de autoconocimiento la hizo recordar aquellas palabras de la pera sobre el perdón al niño interior. Mariela aceptó que su perfeccionismo y necesidad de aprobación eran respuestas aprendidas en su infancia, una infancia en la que siempre buscaba ser la mejor para merecer el afecto de sus padres. Ahora, comprendía que esa niña no necesitaba más logros, sino amor y comprensión. En lugar de reprocharse, le dio permiso para ser humana, para errar y para liberarse de la carga de la excelencia. Al hacerlo, dejó de ver a su jefe y a otras figuras de autoridad como personas a quienes debía impresionar. Ahora eran solo personas más en su vida, sin el poder de definir su valor. El aprendizaje final que Mariela integró fue que nadie puede llenar el vacío que ella misma debía sanar desde dentro. Ningún logro, estatus o aprobación externa podría satisfacer el amor propio que necesitaba construir. Así, su camino hacia la reconciliación la llevó a encontrar paz en sus propios talentos, en sus propios logros, sin la necesidad de compartirlos para recibir reconocimiento. Entendió que el verdadero valor de sus logros no estaba en la aprobación de otros, sino en el significado personal que esos logros le daban. Además, la lectura de autores como Robin Norwell y el análisis de sus patrones repetitivos le mostraron que estaba proyectando en sus relaciones adultas la carencia de afecto que sintió de niña. Al ser consciente de esto, Mariela pudo liberarse del ciclo de atraer relaciones en las que su valía dependía de la validación externa. Entendió que nadie debía satisfacer sus necesidades emocionales más profundas salvo ella misma y que, cuando llegara el amor verdadero, sería alguien que la amaría sin esperar que cumpliera una serie de expectativas o logros. La historia de Mariela nos muestra cómo el amor verdadero es aquel que permite que uno sea vulnerable, que no exige éxito ni perfección. Con este cambio de perspectiva, Mariela transformó su forma de ver las relaciones y el amor propio. Esta comprensión no solo le ayudó a liberarse de una relación tóxica, sino también a redirigir su vida hacia lo que realmente le daba paz. Cuando llegamos a ese momento de cuestionamiento sobre por qué permanecemos en relaciones o situaciones que nos lastiman, lo primero que surge es una necesidad genuina de cambio. Pero ese cambio, para que realmente transforme, debe venir de un compromiso profundo contigo mismo, de una promesa de cuidarte, respetarte y protegerte a cada paso del camino. Las historias y ejemplos que hemos compartido no son solo experiencias de otros, sino puertas que abren un espacio en tu interior para que examines tu vida y decidas lo que realmente necesitas para sanar y avanzar. Si te sientes identificado con esta situación, quiero invitarte a que tomes un momento y observes el video de Rolando Goicochea que te recomiendo. En él, Rolando explora cómo el amor propio no es solo una idea abstracta, sino un camino de decisiones concretas y acciones que te llevan a elegir lo que realmente es bueno para ti, lo que te ayuda a crecer y liberarte de la dependencia emocional y de relaciones que solo te limitan. Este video puede brindarte una perspectiva única y fortalecer tu compromiso con este proceso de sanación. El otro día me encontraba en una videollamada con un amigo de Argentina y me hizo entender cómo nuestro lenguaje hay que cuidarlo con cada palabra que soltamos, porque o nos ayudan a potencializar lo que ya somos o pueden arruinar la forma en que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Ya te explico por qué. Yo llevo ya casi 90 días realizando un reto personal llamado Modo Monje, en la que implica levantarme temprano, hacer ejercicio, alimentación saludable y mantener mis hábitos constantemente. Lo que yo le había hecho a este amigo es que el día anterior yo no había cumplido mi palabra con respecto a levantarme a las 6 y media de la mañana. Por tal motivo yo había hecho un proceso de reconciliación conmigo prometiéndome que para la próxima sí haría cumplir mi palabra. En ese momento él me sugirió que en vez de utilizar la palabra cumplirme, lo cambiara por honrarme y para mí fue como wow, eso hacía mucha diferencia, ya que incluso para mí sonaba mucho más poderoso y poético decir honrarme a mí mismo. Honrarte implica tratarte con excelencia, cumplirte por otro lado puede que venga desde la obligación. ¿Cuánto puede mejorar la relación que tienes contigo tan solo por cambiar una palabra en tu vocabulario interior? Y cuéntame, tú el día de hoy, ¿vas a cumplir tu palabra o vas a honrarla? Me encantaría saber... Ahora bien, cuando decides aplicar estas enseñanzas en tu vida, surgen muchas preguntas. ¿Qué estás dispuesto a hacer para liberarte de esos patrones? ¿Qué cosas, personas o relaciones estás listo para dejar atrás para proteger tu paz? Puede que sea difícil al inicio y que incluso sientas resistencia, pero aquí está el secreto, cada pequeño paso cuenta. En vez de intentar cambiar todo de golpe, empieza con acciones pequeñas que te permitan cultivar una relación sólida y amorosa contigo mismo. ¿Cómo puedes darte un espacio diario para reflexionar y agradecerte por los logros que obtienes, por pequeños que sean? Pregúntate también, ¿de qué forma has permitido que la validación externa defina tu valor? ¿Cuántas veces has buscado la aprobación de los demás en lugar de escucharte a ti mismo? Cuando empiezas a observar esto, el siguiente paso es trabajar para construir una fuente interna de amor y reconocimiento, una que no dependa de la opinión de otros, sino de lo que realmente sientes y piensas de ti. Este proceso no es fácil, pero te acercará a la paz y a relaciones más sanas, donde tu valía no esté condicionada a ser alguien que no eres. Ahora, considera lo siguiente, ¿qué actividades, hobbies o metas has dejado de lado porque no creías que valían la pena sin reconocimiento externo? Volver a conectar con lo que realmente te hace feliz, independientemente de la validación que recibas, es una de las formas más poderosas de construir una base sólida de amor propio. ¿Qué puedes hacer hoy que te acerque a esa parte auténtica de ti, a esa versión tuya que no necesita aprobación, solo un espacio donde expresarse? Si estás decidido a llevar este compromiso a un nivel más profundo, quiero recomendarte el curso de Rolando Boicochea, Reto 30 días de amor propio, cuyo enlace está en el primer comentario de este video. Este curso está diseñado para ayudarte a construir esa relación interna fuerte y basada en el respeto, a través de prácticas y ejercicios diarios que te llevarán a amarte sin condiciones. Esta es una oportunidad única de tomar acción y comenzar a dar pasos concretos en tu proceso de sanación. Finalmente, si este contenido ha resonado contigo, te invito a suscribirte para que juntos sigamos explorando estos temas y encontrando herramientas que nos permitan vivir en plenitud. Comparte en los comentarios qué enseñanza te impactó más y cómo planeas aplicarla en tu vida. Recuerda, cada comentario es una oportunidad de aprender y crecer juntos como comunidad.